... Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Bienvenidos a la segunda hora de La Voz del Faro... ...y como les venimos anunciando desde ayer... ...contamos hoy en nuestros estudios... ...con el presidente de la Ciudad Autónoma, don Juan Vivas. Señor Vivas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos a comienzos de 2017. Yo creo que ya 2016 lo hemos dejado atrás, ya se ha hecho balance. Y yo voy a empezar a hablar de 2017. Y un tema que ahora mismo preocupa, por lo menos la oposición... ...el equipo de gobierno también ha hablado. Y es decir, ¿qué va a hacer el Gobierno con Traxa? Bueno, esto parece que es un asunto que ha surgido en novo, digo, la denominación de la empresa, el carácter de la misma, a lo que se dedica, su funcionalidad, por tanto. Y esto, la verdad, es que es un instrumento al servicio de las Administraciones, tanto de la Administración General del Estado como de las Administraciones Autonómicas, para cumplir con fines y con actuaciones de marcado interés general. Esto es una herramienta que tiene muchos años de antigüedad, es una herramienta, como digo, al servicio de las Administraciones y que no es nada nuevo. Es un recurso más. Y ese recurso más, lo que pretende ponerlo a disposición el Gobierno de la ciudad, es del cumplimiento de sus objetivos en materia de equipamientos, en materia de servicios y en materia de obras. Nosotros tenemos, don Luis, un ambicioso plan de inversiones para Ceuta en este ejercicio 2017 y 2018, un ambicioso plan que va a mejorar el nivel de determinados servicios, que va a mejorar el nivel de determinado equipamiento urbano y que también tiene un importante componente de empleo. Y queremos que esto se haga de una manera equilibrada y razonable y eficaz. Y para eso creo que tenemos que poner a disposición de esos objetivos todos los medios que podamos y que sean legales. Un procedimiento es el de contratación mediante el sistema de contratación por licitación pública y otro procedimiento es utilizar empresas públicas para llevar a cabo esos mismos cometidos. Como digo, está absolutamente extendido en toda la geografía nacional. ¿Pero qué ventaja tendría que tener a Traxa en Ceuta para determinadas obras? Traxa ya ha trabajado en Ceuta en muchas ocasiones. Ahora digamos que lo que va es a trabajar de una manera más intensa, si se me permite la expresión. Pero yo creo que todo lo que aporta, sinceramente lo digo, son ventajas y prácticamente ningún inconveniente. Es una empresa solvente, solvente desde el punto de vista técnico y solvente desde el punto de vista financiero. Es una empresa con una acreditada experiencia. Y lo que aporta es esa experiencia, esos conocimientos, ese dispositivo de medios tanto profesionales como técnicos para cumplir con unos proyectos que nosotros llamamos singulares. ¿A qué nos estamos refiriendo en concreto? Bueno, pues es una empresa que está escrita al Ministerio de Medio Ambiente. Por tanto, todo el desarrollo que pretendemos llevar a cabo para mejorar la accesibilidad y los equipamientos y los servicios de nuestras playas pues es un campo objetivo en el que pueden trabajar. También tiene mucha experiencia en lo que se refiere a la construcción de puentes, de pasos elevados. Bueno, nosotros tenemos dos proyectos importantes. Uno es el de Miramar, como ya todo el mundo conoce. Otro, el de Otero. Nosotros también tenemos que actuar o queremos actuar para completar toda la obra que se está haciendo de modernización del centro. Esta vez a través de la Gran Vía, alcalde Sánchez Prado, como así se llama, y los aledaños, Jáudenes y la Plaza de África, manteniendo su filosofía. Tenemos también la Plaza de Nicaragua. Es decir, tenemos un conjunto de proyectos singulares que nos pueden ayudar a llevarlo a cabo. El control siempre sería por parte de la ciudad. La dirección facultativa siempre sería por parte de la ciudad. Los precios se establecerían de acuerdo con unas tarifas que están acordadas a través de una comisión interministerial. Por tanto, transparencia absoluta. Y después ha habido un elemento de crítica que es el relativo a que pierden combas, oportunidades y expectativas las empresas locales. Todo lo contrario, nosotros creemos que este es un instrumento al servicio también de la pequeña empresa local de la construcción. Porque se puede subcontratar. Porque los proyectos que estamos hablando, señora Hernández, son unos proyectos a los que las pequeñas empresas locales no pueden acudir porque no tienen la calificación administrativa suficiente. Entonces, como Traxa puede subcontratar, nosotros le diremos a Traxa que sea especialmente sensible, porque es una empresa pública especialmente sensible a que pueda llevarse a cabo o trabajo mediante la subcontrata de esas pequeñas empresas locales. Y también le diremos que sea muy sensible a que el empleo sea, en cuanto a la mano de obra, sea una mano de obra y un empleo local. Por tanto, empresa pública, transparencia, certidumbre en plazos, acortamiento de plazos en periodos en cuanto a la licitación y una mayor traslación al tejido local, tanto desde el punto de vista empresarial como el más importante desde el punto de vista del empleo. Un recurso legal que creo que es legítimo utilizar y yo entiendo que va a ser beneficioso. Ahora están trabajando los servicios técnicos en marcar el correspondiente calendario, los correspondientes horizontes temporales y también los presupuestos que vayan a llevarse a cabo en cada uno de estos proyectos singulares. Yo le vi a usted una comparecencia en el mes de septiembre, que era hacer balance del cuatrimestre anterior y otra hace unos días haciendo balance del 2016. Yo sí le he visto preocupado porque usted esperaba que en el mes de diciembre hubiera salido ya… Usted marcó, me parece, en septiembre que iba a haber tres épocas para licitar los planes de barriada. Uno era diciembre, otro era febrero y otro era junio. La última vez le he escuchado decir antes de junio lo tenemos que tenerlo todo. ¿Por qué se está retrasando la licitación del plan de barriada? Bueno, es un trabajo muy importante el que están haciendo los servicios técnicos. Yo desde aquí quiero hacer un reconocimiento público a la labor profesional de las personas que están llevando a cabo estos proyectos y que están llevando a cabo la correspondiente programación. Tenemos un personal de una extraordinaria categoría. Es verdad que tampoco es un personal muy abundante. Por tanto, nos fijamos unos objetivos y horizontes temporales. Estamos yo creo que todavía en un margen. El retraso puede ser de un mes. Hablábamos de diciembre. Esto se va a producir con toda seguridad. Los primeros proyectos, grandes proyectos del plan de barriadas dentro de este mes de enero. Pero además ha habido otra contingencia importante y es que queremos despejar todas las incertidumbres que puedan existir desde el punto de vista no solamente presupuestario, que no la hay, no solamente desde el punto de vista de la financiación, que no la hay, también desde el punto de vista técnico. Hay un elemento fundamental que es la dotación de aglomerado asfáltico en caliente para muchas de estas obras y para el programa de aglomerado, que también será uno de los primeros proyectos que van a salir. Por su situación física, Ceuta no dispone en estos momentos de una planta de aglomerado asfáltico. Por tanto, este proyecto, que iba a ser el primer proyecto y que además el suministro este incide en el desarrollo de los demás, exigía, aconsejaba que tuviéramos resuelto ese tema del aglomerado asfáltico. Los técnicos ya tienen la formulación, insisto, técnica necesaria para resolver el problema. Eso ha significado que ha habido que replantearse el proyecto propio del aglomerado asfáltico y esto yo creo que una vez resuelta la cuestión, que ya está, pues como le digo, en las dos semanas que nos quedan o en la semana y media que nos queda para terminar enero o a más tardar los primeros días de febrero, habrá un paquete de tres, cuatro proyectos importantes que significará la confirmación irrefutable de que el plan de barriadas, este plan ambicioso de barriadas, dotado con cerca de 40 millones de euros, no es ninguna manifestación retórica por parte de la ciudad. Es algo que tiene presupuesto, que tiene proyectos y que vamos a ejecutar, por cierto, mediante un procedimiento de licitación pública y no a través de una empresa pública, es decir, no a través de taxa. ¿Está usted convencido de que el plan general se podrá llevar a pleno antes de junio? Bueno, los trabajos están muy adelantados, hay algunos informes que son vinculantes, que es lo que está de alguna manera retrasando y yo creo que es una buena noticia, esta que yo anuncié, que también tuve la oportunidad de comentarla con el ministro recientemente en la última entrevista que tuvimos y además quiero también hacer aquí una manifestación pública del buen trabajo que han hecho nuestros servicios y de la extraordinaria colaboración que se está prestando por parte de los servicios competentes del Ministerio de Fomento. Una línea de colaboración que va a permitir que Ceuta resuelva una asignatura pendiente que tenía desde hace décadas y que nosotros entendemos que ahora que en materia de financiación el viento sobra de cola, porque es verdad que España ha atravesado unos momentos muy difíciles desde el punto de vista de la capacidad para captar, para contratar préstamos por parte del segmento inmobiliario en general y también con unos tipos de interés que prácticamente hacían inviable cualquier promoción. Me parece ahora con el viento de cola desde el punto de vista de la financiación y despejado el horizonte desde el punto de vista de la normativa urbanística, tienen que ser factores que activen este sector tan importante desde el punto de vista del empleo. La pregunta venía después, pero ya que estamos hablando de viento de cola, Presidente, si Canarios y Mallorquines o los insulares consiguen que el Gobierno de alguna manera incremente la bonificación, mil sobrevuelas, ¿no? Bueno, nosotros hemos situado el asunto de las comunicaciones con la península también como un objetivo fundamental para este curso que ahora empieza y yo tuve la oportunidad de dar un repaso completo a las distintas posiciones y valoraciones que hace el Gobierno con el ministro de Fomento en esa entrevista a la que recientemente, a la que ahora mismo me he referido. Y nosotros tenemos el planteamiento de que Ceuta debe de tener, por una parte, unas comunicaciones con la península ágiles y asequibles en nuestro cordón umbilical y así las tenemos que atender. Y nosotros estamos trabajando en un triple frente, ¿no? Por una parte, en el contrato de servicio público, juntamente con el Ministerio de Fomento, que creemos que tiene que revalidar la situación actual y, si es posible, mejorarla. Estamos trabajando en las obligaciones de servicio público, que, al igual que se ha planteado en Baleares, cabe la posibilidad, entendemos, de que haya una tarifa dentro de las rotaciones que tengan que hacer las distintas compañías, que sea una tarifa barata, asequible para todo el mundo y también nosotros estamos abiertos a cualquier planteamiento que se pueda hacer para incrementar, mejorar la competencia en el sector y que esto se traduzca en un abaratamiento del precio para los residentes, para los turistas y en un menor coste del extraordinario esfuerzo que el Estado realiza desde el punto de vista de la bonificación. Bonificación que hay que consolidar, que hay que mantener y también respecto de la que hay que evitar cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de fraude, porque eso no es solidario, porque eso no es responsable, porque eso va en perjuicio del conjunto de los españoles y también va en perjuicio incluso de los propios ceutíes. Cuanto peor se aplique la bonificación, peor para Ceuta, peor para el comercio de Ceuta, peor, por tanto, para el empleo en nuestra ciudad. En esa línea en la que estamos actuando, hay que abrir, hay un análisis acerca de la posibilidad de que se aplique también la bonificación al transporte ferroviario, porque muchas veces es nuestro primer punto de contacto con los transportes peninsulares, y al igual que ocurre con el avión, y también hay que procurar que el enlace aéreo mediante helicóptero, cumpliendo con la legalidad, porque, lógicamente, estamos hablando de seguridad aérea, y eso me parece muy importante, cumpliendo con la legalidad, pues pueda obtener los permisos cuanto antes sea posible. Pero van a seguir de cerca los movimientos que están haciendo los canarios con la posibilidad de incremento. Claro, porque tenga en cuenta que... Ellos ahí son los fuertes, claro. Bueno, pero muchas veces, Ceuta, si algo ha demostrado el gobierno del Partido Popular, es que a la hora de tener determinados tratamientos para nuestra ciudad no tienen en cuenta el tamaño. Esto es evidente, y yo no quiero establecer comparaciones con ningún territorio, que luego resulta que suelen salir derivadas nada convenientes o nada aconsejables. Pero lo cierto es que a Ceuta se han aplicado una serie de medidas que no se han aplicado en otros territorios, que nadie me lo toma mal, insisto, no me gustan las comparaciones, pero recuerdo que cuando se estableció y se consolidó por parte del gobierno del Partido Popular la ayuda y bonificación que Ceuta recibe, más que bonificación, perdón, en el tema de la producción de agua, algún movimiento hubo en Canarias, diciendo, oiga, ¿esto cómo es posible? Y, sin embargo, aquí se consiguió, porque el gobierno es consciente y nosotros tenemos una extraordinaria solidaridad con la situación de los archipiélagos, tanto de Canarias como de Baleares, pero hay algo que nos distingue. Nuestra estructura económica es mucho más vulnerable, nuestros condicionamientos estructurales son mucho más acentuados y yo creo que tenemos algo que no tiene ni Baleares ni tampoco Canarias, que es el hecho de ser la única frontera terrestre de Europa en África, tanto Ceuta como Melilla. Por tanto, yo creo que eso hasta en Baleares y en Canarias se reconoce y, por supuesto, el gobierno de la nación lo tiene muy en cuenta. Pero, yendo al origen de su pregunta, el tratamiento que se dé a Baleares y a Canarias será el mismo que se dé a Ceuta y a Melilla. Y entrando en alguno de esos puntos, ¿qué puede aportar en esa invitación que le ha hecho el ministro Íñigo de la Serna de colaborar nuevamente en el tema del pliego? Aquí la ciudad aportó en el último pliego, en el anterior, el barco de la soya de la mañana, el último barco de vuelta a las once y media, una serie de calidades. ¿Qué más se puede aportar? ¿Eso se puede mejorar todavía en algo? Hombre, en esa fase estamos. Es decir, ahora mismo lo que se está haciendo es una evaluación del contrato actual y ver desde qué perspectiva puede mejorarse. Porque el objetivo ya lo dejamos claro y se lo manifesté yo al ministro. Se trata de mantener los niveles de calidad actuales y tratar de mejorar en lo que se refiere al precio, que es donde creo que hay que poner el acento porque significa responder a lo que los ciudadanos consideran que puede ser el punto débil de este tráfico, porque nadie cuestiona que el esfuerzo que hace el Estado, la Administración General, el Gobierno de la Nación, es muy importante, a través de la bonificación, sobre todo. También con el contrato de servicio público, pero la suma de las dos es un esfuerzo anual muy, muy importante. Nadie duda de que tenemos unos barcos que yo creo que son de calidad, pero todo el mundo considera que el precio pues debería de ser más bajo. Nosotros creemos que hay margen para que el precio sea más bajo sin necesidad de que haya un incremento por parte del Gobierno de la Nación y en esa línea es la que vamos a trabajar. ¿Puede ser bueno que haya habido ya, porque los dos últimos contratos, los que se presentó Balearia, que Transmediterránea ha dicho ya voy a presentarme también el contrato, ¿esa competencia puede ser buena? La competencia a nosotros nos parece buena siempre. Por tanto, creo que todo lo que signifique dentro de una actuación sometida, como no me cabe la menor duda, a todos los predicamentos y a todos los preceptos legales y absolutamente transparentes, pues cuanto más concurrencia haya, mejor para el resultado final. Más opciones habrá en dónde poder elegir. Esto yo creo que a todo el mundo le viene bien. Presidente, en relación con las competencias que tiene la ciudad, en relación con las competencias de la Administración General del Estado, hay personas que dicen que la ciudad está asumiendo en temas de seguridad, por ejemplo, más competencias de las que le obligue a la ley. Yo creo que esto no es así. Es decir, a mí me parece que las competencias en materia de seguridad fundamentalmente las ejerce la Administración General del Estado y las ejerce bien. Yo quiero esto subrayarlo, porque es un cometido complejo, difícil, el que tienen ante sí las cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado y creo que lo asumen con una extraordinaria eficacia y con una gran profesionalidad. Pero también es verdad que en todos los ámbitos de las competencias siempre hay elementos de complementaridad, de cooperación y de coordinación. Hablamos de la seguridad y la misma ley establece que los cuerpos de seguridad de las entidades locales, las policías locales, pues tienen también unas funciones en materia de seguridad de carácter preventivo y también tenemos la obligación de atender los requerimientos que nos hagan los cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, en esa línea actuamos. Si no hubiera competencias, no hubiera ámbitos que se tocan en materia de seguridad entre nuestras dos administraciones, no existirían las juntas locales de seguridad, no existirían otros instrumentos de coordinación. ¿Por qué existen mecanismos de coordinación? Porque es un ámbito en el que se comparten escenarios, espacios, medios, recursos, competencias, lo que hay que hacerlo de manera ágil y bien. Yo no creo en los compartimentos estancos en materia de competencias. También nos ponemos de acuerdo en llevar a cabo programas conjuntos en lo que hace referencia a la educación y creo que de manera muy satisfactoria. En algunos aspectos también en sanidad, en algunos aspectos también en políticas activas de empleo. Y al final lo que hay que hacer es un balance global de lo que aporta uno, de lo que aporta otro, porque nosotros también tenemos una contribución y un apoyo al funcionamiento de los servicios puramente locales y autonómicos por parte de la Administración General del Estado, muy, muy importante. El más importante, si lo medimos en términos per cápita, de toda España. Por tanto, yo creo que también atendiendo a razones de interés general, pues creo que debemos actuar de manera conjunta, coordinada y eficaz. Y el ciudadano, además, señor Aznar, no entiende. El ciudadano lo que quiere es que sus demandas se atiendan, que los servicios se presten adecuadamente con independencia de quien sea quien lo atienda. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoy, es amigo suyo hace mucho tiempo. Amigo y con el originario político. Y amigo de Ceuta, y una gran persona, y un magnífico alcalde cuando fue de Sevilla, y un magnífico delegado del Gobierno, y una persona de muchísimas categorías. Usted todavía no ha tenido una entrevista oficial con él. No hemos visto varias veces. Pero se ha visto varias veces. Varias veces. Yo sé, y porque muchas de esas veces usted ha coincidido con el delegado del Gobierno en las reuniones, ustedes lo han tenido que decir, lógicamente, porque es que los cifras están ahí. En Ceuta faltan policías, pero faltan toda España. Bueno, claro. Pero Ceuta luego, presidente, no es Cuenca ni Guadalajara. Sí, pero si lo medimos por el esfuerzo que se realiza, porque, claro, nosotros apelamos mucho a la solidaridad del resto de los españoles y apelamos de esa manera, yo creo que con fundamentos y con argumentos muy consistentes. Pero también es verdad que tenemos que ser consecuentes y tenemos que ser solidarios con lo que ocurre en el resto de España. Y yo le quiero decir que es verdad que los ciudadanos de Ceuta demandan una mayor presencia de nuestras policías, de todas las policías. pero también es verdad que la policía en Ceuta está cumpliendo satisfactoriamente con sus cometidos y también es verdad que si nos basamos en las estadísticas que necesariamente forman parte de los elementos a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, pues Ceuta ofrece unas estadísticas satisfactorias desde un punto de vista objetivo. Esto no significa que el ministerio no esté preocupado. Esto no significa que el ministro no esté preocupado con las demandas que se le puedan plantear desde toda España. Esto no significa que no se valore el hecho singular de Ceuta y fundamentalmente el hecho de la frontera que tantos recursos de alguna manera ocupa y absorbe desde el punto de vista de despliegue de medios. Nosotros vamos a tener una entrevista el delegado del Gobierno y yo con el ministro del Interior. Los contactos son permanentes y yo le puedo asegurar que el interés es manifiesto. Nosotros en el ámbito de la seguridad y hablándole de la policía local pues ha habido 30 vacantes que por causas de jubilación o de bajas de otro tipo se han producido en la policía local y no hemos podido cubrirla, señor Arnal, como consecuencia del impacto de crisis que España ha vivido. No podemos olvidarnos aunque esto sea muy reiterado que España ha perdido en los cinco años de recesión que tuvimos y que sufrimos toda la sociedad española un 10% del Producto Interior Bruto. No podemos olvidar que todavía las administraciones públicas no están alcanzando el nivel de recaudación que tenían en el año 2007. No podemos olvidar que todavía ese 10% no se recuperará hasta que transcurra y si se cumplen todas las previsiones como parece ser afortunadamente que va a ser así ese 10% de pérdida de riqueza nacional hasta 2017 no se va a cumplir. Oiga, hemos vivido momentos muy críticos. No ha podido de alguna manera no han podido atenderse todas las necesidades que en los distintos servicios ha habido. Tenemos que ser solidarios tenemos que ser responsables y tenemos que ser consecuentes y han surgido además en materia de seguridad como bien sabemos todos una serie de situaciones una serie de amenazas novedosas que también demandan muchos esfuerzos en cuanto a medios personales por parte de la policía pero que nadie dude que Ceuta está atendida y está atendida como prioridad por parte del Gobierno del Gobierno de la Nación por parte de la delegación del Gobierno de la Nación. Presidente, ¿qué mensaje le enviaría usted a los bomberos después de esos apedreamientos? Pues que estamos con ellos que estamos a su entera disposición que vamos a velar entre todos por su seguridad que para nosotros es una absoluta prioridad y también a los que provocan a los que provocan este tipo de situaciones este tipo de actos vandálicos este tipo de actos incívicos pues junto con mi más enérgica repulsa también apelar un poco a su sentido de civismo y de responsabilidad porque los bomberos como cualquier otro servicio público están a disposición y al servicio del ciudadano y para atender sus necesidades ni los bomberos ni los servicios de emergencia en materia de sanidad ni los servicios de policía ni los que están pendientes de la conservación del mobiliario urbano del equipamiento público de los suministros básicos se merecen ese trato por tanto yo quiero también hacer una apelación al comportamiento cívico y a la colaboración ciudadana y también quiero decir que nuestras administraciones van a responder a esos servicios poniendo los medios que sean necesarios para garantizar la seguridad de quienes los prestan es una obligación nuestra y además creo que los vecinos de las barriadas que se vean afectadas por estos actos no tienen ninguna culpa porque estamos convencidos estoy plenamente convencido que en su inmensa mayoría son personas cívicas que lo que quieren es tranquilidad y que lo que quieren es que los servicios se atiendan con absoluta normalidad pero a los incívicos a los incívicos sí les quiero decir que hagan una reflexión porque no están haciéndole ningún favor ni a sus vecinos ni a la comunidad en su conjunto presidente después de las reuniones que tuvo usted antes de las navidades con varios ministros en Madrid yo sé pero no se lo ha escuchado usted yo sí lo he publicado que por lo menos dos ministros le llegaron a decir a usted me parece que fue la educación y alguno más que tenían orden del presidente del gobierno de presencia física en Ceuta y de gastar dinero en Ceuta ¿eso es cierto? Absolutamente cierto pero esto no es nuevo no, no, no es nuevo es decir es que hay que tener en cuenta que Mariano Rajoy ha tenido situada a Ceuta entre sus prioridades fíjese el panorama que yo le he descrito con anterioridad cinco años de recesión económica que nos condujeron a un descenso importantísimo de la capacidad de recaudatoria de todas las administraciones públicas y en particular de la Administración General del Estado y eso significa también una falta y una limitación y un debilitamiento de su capacidad de gastar de atender necesidades y demandas al mismo tiempo un incremento espectacular de la partida de pensiones que me parece que es de 93.000 a cerca de 130.000 euros es decir 40.000 euros de incremento en el gasto es decir una situación presupuestaria extraordinariamente difícil con la Comisión Europea diciendo bueno ¿qué se hace aquí? con todo el mundo en España pidiendo el rescate de la economía nacional con todo el mundo en España pidiendo la intervención de los presupuestos generales del Estado y en ese contexto al que me estoy refiriendo desde el año 2012 que se cambia la recesión por recuperación a partir del 13 y desde el año 2012 hasta aquí con Mariano Rajoy pues resulta que la financiación de la ciudad se ve incrementada en un 53% creo sinceramente que junto con Melilla somos un caso insólito en el conjunto de España esto es lo que refrenda es el compromiso del Partido Popular y lo tengo que decir porque es la verdad con Ceuta y con los ciudadanos de Ceuta ¿por qué? porque estamos convencidos de que los ciudadanos de Ceuta son iguales a los ciudadanos del resto de España con los mismos derechos con las mismas obligaciones con los mismos derechos de acceder a unos servicios públicos de calidad y eso mismo que pasó en la anterior legislatura también se le ha trasladado a esta a todos los ministros y por parte del presidente del gobierno y así me lo confirman todos y así lo pude yo comprobar también en la conferencia del presidente el fundamento la consideración de que aquí se dan un conjunto de dificultades que hacen que el plus de esfuerzo que tenga que hacer el gobierno de la nación pues sea un plus de esfuerzo muy singular el otro día el ministro Diego de la Serna definió la carretera de la nacional 352 es de interés nacional Ceuta es de interés nacional Ceuta es de interés nacional pero no es retórica no es palabrería hueca son los hechos ya le digo en el peor momento que ha conocido España desde el punto de vista de las exigencias presupuestarias con la ley de correspondiente ley de estabilidad cuando todo el mundo ha visto limitada su capacidad de ingresos gracias a la contribución del Estado gracias a las transferencias del Estado Ceuta ha visto incrementada su capacidad ¿por qué? porque se sabía que era una cuestión de supervivencia una cuestión esencial para la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales en última instancia para la calidad de vida de los septíes presidente usted le planteó a la ministra de defensa a María Dolores de Cospedal una serie de realizar la obra del epistaletismo el terreno es del ejército la financiera la ponía de la ciudad el poder ceder algunas zonas del hospital militar para asociaciones discapacitadas que necesitan más espacio el poder darle alguna formulación al club de tropas ¿se ha puesto usted un horizonte temporal en solucionar todos estos temas? tenemos que entrevistar al secretario de Estado yo no quisiera dar muchas fechas porque luego nos pillamos los dedos ya usted me ha recordado antes de una manera yo creo que a ti nada que el diciembre era el mes sí pero en esta legislatura por ejemplo hombre este año es decir no digo consumarlo pero definirlo desde el punto de vista patrimonial por tanto jurídico desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista financiero definirlo en este año yo espero que en el primer trimestre de este año demos los primeros pasos en cuanto al diseño de cada una de estas actuaciones en colaboración también con la delegación del gobierno y con la comandancia militar y que a lo largo de este año los proyectos estén concretados para empezar su ejecución en 2018 bien y se abandona el gran convenio aquel que se quedó prácticamente definido no este puede ser un instrumento paralelo lo que ocurre es que aquí queremos tener una dosis de practicidad o de pragmatismo si se quiere es decir el gran convenio es una cosa muy importante es una labor de planificación de envergadura pero al mismo tiempo se pueden ir haciendo cuestiones puntuales que requieran pues de una menor enjundia en cuanto a su tramitación administrativa pero que sirvan para solventar necesidades muy concretas y usted ha citado alguna no tenemos pistas de atletismo ni parcela para hacerla el ministerio de defensa la tiene y además la tenía proyectada y la tiene proyectada en la base pues aunemos ambas necesidades para conseguir un objetivo común el club de tropas me parece que es una instalación magnífica que puede tener un uso sociodeportivo sociocultural importante hay entidades dedicadas a la discapacidad en Ceuta que no cuentan con unas instalaciones adecuadas o que se les han quedado pequeñas y ahí está también el hospital militar para cumplir con esta función tenemos un problema con el tema de la antena que establece un control aéreo también de interés nacional en Ceuta está situada prácticamente a nivel del mar pongámoslos arriba en la cota más alta de Ceuta que de esta forma pues eliminaríamos muchas de las servidumbres actuales por tanto ahí también puede colaborar el Ministerio de Defensa porque tiene propiedades que cumplen con esa condición y con ese requisito queremos regularizar las viviendas del Príncipe bueno pues también ahí hace falta el concurso del Ministerio de Defensa y yo creo que esta es la línea yo me planteé y lo anuncié con motivo del balance del año que iniciábamos el año motivados por encontrar sensibilidad o confirmar la sensibilidad de siempre en el nuevo gobierno de Mariano Rajoy vamos a utilizarlo para ir resolviendo problemas de los ceutíes en lo que estamos haciendo en la educación lo que queremos hacer en Defensa lo que estamos haciendo en Fomento ya es clásico nuestro ministro de Hacienda iremos a Empleo iremos a Medio Ambiente nuestro consejero de Medio Ambiente el jueves se reúne con la secretaria de Estado ahí también hay un gran ámbito porque el Ministerio de Medio Ambiente pues ha sido uno de los ministerios más activos en Ceuta a la hora de equiparar nuestra calidad de servicios públicos fundamentales a los del resto de España y por tanto yo creo que tenemos una ardua tarea por delante pero que afrontamos con ilusión y con optimismo viendo las respuestas que estamos teniendo de los distintos ministros Presidente usted encargaron hace unos meses o hace un año prácticamente un estudio para poder construir una serie de terrenos que son propiedad de la ciudad por ejemplo el Brul por ejemplo la antigua Caracola construir viviendas de VPO a través de un régimen de alquiler que sería la ciudad de alguna manera establecería quiénes son los que van a ocupar esa vivienda la ciudad establecería el precio de alquiler pero que se iba a licitar para que fuera se construyera por parte un inversor privado ¿eso se abandona un poco? No el catálogo de parcelas está prácticamente definido si queremos que este se concrete de una manera ya digamos que definitiva una vez que se apruebe el plan general de ordenación urbana porque es verdad que en principio estábamos contando con el Brul con una determinada capacidad y esta es una parcela importante pero después de ver y gestiones anteriores pero la visita que tuve con el ministro de educación me lo confirmó el ministerio quiere presentar en Ceuta y el ministro quiere venir a presentarlo un plan de dotación de ofertas educativas para los próximos años de infraestructuras educativas que me parece muy ambicioso que me parece muy importante que sería también continuidad de lo que hemos hecho en los últimos años porque también en materia de infraestructura educativa Ceuta ha avanzado enormemente basta citar el campus o la biblioteca por poner solo dos hechos quizás los más significados pero creo que muy importantes pues ahora queremos otro planteamiento queremos otro programa y ahí el Brul puede jugar un papel importante el FISER que es el que estaba inicialmente concebido para el instituto pero es que en Ceuta van a hacer falta dos institutos en los próximos años por tanto eso ha condicionado un poco el Brul en cuanto a su capacidad para albergar vivienda pero ese planteamiento sigue vivo estamos esperando resolver la incógnita del plan general de ordenación urbana y ahí estaría el Brul estaría Pozo Rayo parte de Loma Colmenar y alguna otra parcela que están estudiando los servicios técnicos jurídicamente también tenemos definido el mecanismo y yo espero que una vez efectuada la aprobación provisional del plan en el primer semestre del año podamos poner en marcha esta iniciativa a la que usted se refiere usted firmó con la actual otra gran amiga de Ceuta porque yo también lo he podido comprobar yo que es la actual presidenta del Congreso cuando era ministra de Fomento usted firmó un protocolo para la construcción de 500 viviendas algunas iban a irlo a Colmenar de momento hay definido un paquete de 90 pero también se hablaba de Benzú en Benzú cuando se van a construir viviendas bueno ahí tenemos el objetivo fundamental de desafectar el depósito de Benzú de la utilización que ahora tiene está tramitándose un expediente en contratación para adjudicar a una empresa la retirada y depósito de vehículos en nuestra ciudad aquella parcela está calificada como residencial y entendemos que sería una actuación del máximo interés para poder también atender las necesidades de vivienda que tiene ¿pero lo haría la ciudad o lo haría al final con el ministerio? bueno igual podíamos meterla dentro del programa de viviendas sociales con el ministerio o igual también podría hacerse un sistema parecido a este que hemos hablado antes del derecho de superficie con la posibilidad de que fuera un promotor privado el que la llevará a cabo pero me parece que el primer cometido es identificar claramente la parcela que tenga un aprovechamiento residencial dentro del planeamiento y que pueda ser dedicada a esta finalidad la verdad que cuando a partir de que a final de año si todo va bien y el compromiso del ministro tengamos el PGO se podrá avanzar muchas cosas si el PGO tiene una una importancia fundamental es una obligación y sobre todo yo creo que tiene algo muy importante y es incorporar a las decisiones que hayan que adoptarse o que tengan que adoptar potenciales promotores constructores propietarios de solares le despeja el horizonte elimina incertidumbres y en cualquier actividad económica el que los elementos clave no estén sometidos a dudas o a incertidumbres nos parece algo absolutamente positivo hemos vivido una época en la que el mercado inmobiliario el segmento de la construcción privada estaba francamente limitado como decíamos antes porque el viento nos soplaba de cola más bien todo lo contrario nos daba de cara y nos impedía el desarrollo de la actividad económica en general y me estoy refiriendo fundamentalmente al crédito y al coste del crédito hoy afortunadamente gracias a la política llevada a cabo por el gobierno de la nación España ha recuperado el crédito ha recuperado la confianza eso también se nota por tanto en Ceuta y ahora pues es cuestión de que tampoco haya trabas desde el punto de vista urbanístico para que el segmento de la promoción inmobiliaria pues se ponga en marcha porque es un segmento muy capaz de generar empleo Ustedes han decidido tirar para adelante ya de cualquier manera para construir el nuevo centro de menores ¿desisten de manera definitiva de que el Ministerio de Empleo o sea la Secretaría General de Emigración y Inmigración aporte ese 50% que ustedes le han pedido en alguna ocasión? No lo que ocurre es que la necesidad la tenemos el centro actual era una solución que fue una solución casi de emergencia pero que siempre manifestamos que era provisional y por tanto queremos dar cumplimiento al planteamiento que en su momento hicimos de que este centro la ubicación actual fuera provisional esta es una de las actuaciones de los proyectos singulares que queremos llevar a cabo con Traxa porque ha tenido experiencia no de centros de menores pero si de centros educativos y por tanto esto significaría también agilizar todos los trámites de puesta en marcha de la obra esta es una de las razones por las que se utiliza esta herramienta instrumental que es una herramienta instrumental insisto propia de la ciudad de Ceuta propia del resto de autonomía española propia de la Administración General del Estado para atender estos proyectos singulares que esto significa que vamos de verdad que esto no es ningún farol y que queremos construir ese nuevo centro lo cual permitiría también generar un espacio útil para aprovechamiento público en la barriada de San José una vez que se traslade el nuevo centro a una ubicación el principio es lo que está previsto pero en el caso de que no prosperara ese proyecto por cualquier motivo evidentemente aquello tendría un destino público en beneficio de los ciudadanos de la barriada de San José pero lo que yo le decía ¿hay posibilidad de aportación por parte del Estado de esta obra? si, si, si yo se lo no sé la última vez que la vi vi a la secretaria general de migración que es la que es competente en esta materia le puse de manifiesto los argumentos que esgrimía la ciudad en cuanto a la posibilidad de obtener un apoyo una ayuda por parte del gobierno de la nación en la correspondiente inversión no me concretó en porcentaje me dijo que tendríamos la ayuda y una de las visitas que yo tengo pendientes de hacer para completar toda esta agenda con los distintos departamentos ministeriales es con otra gran amiga de Ceuta que es la ministra de empleo que es competente en la materia y una de las cosas que voy a llevar apuntada en la agenda es la financiación del nuevo centro de acogida de menores ¿y el mercado central cómo va a terminar presidente? bueno y estamos ahora con los estudios preparatorios desde el punto de vista topográfico perdón desde el punto de vista de en qué estado se encuentran la cimentación las estructuras como paso previo para redactar el correspondiente proyecto nosotros pensamos que la solución es la rehabilitación porque entendemos que no hay otra otra ubicación alternativa ni siquiera para poner un mercado provisional porque pensamos que el principal activo que tiene el mercado es su ubicación su ubicación y los productos no olvidémoslo tampoco porque hay unos productos de muchísima calidad el más llamativo de todos ellos pero no el único es el pescado yo creo que tenemos el mejor mercado de pescado de toda España y esto es una exageración va a decir alguien oye ¿le está pasando el alcalde? no, no yo es que hablo con mucha gente y los que vienen aquí se quedan verdaderamente admirados de la oferta y del precio del pescado que aquí se vende entonces eso hay que protegerlo y la ciudad lo va a proteger y no hay mejor ubicación que esa por tanto lo que queremos es que se rehabilite y al mismo tiempo de que se rehabilite también nos permita poner en valor si no en todo parte de la muralla de la almina que está afectada por nuestro mercado presidente ¿no se descarta entonces en ese proyecto que se va a reformar se va a utilizar en el nuevo mercado siempre que los resultados de ese estudio sean buenos los estudios patológicos pero se va a aprovechar también se puede rehabilitar se puede hacerse una obra parecida a la de la biblioteca pública que se pone en valor sí, claro, claro esa es la filosofía vamos a hacer los estudios patológicos para que nos digan cuál es el margen de maniobra con el que contamos y luego que eso signifique que ya de por sí el valor importante que tiene la calidad del producto que allí se ofrece ese ambiente costumbrista yo creo que verdaderamente admirable de nuestro mercado si a eso le unimos también un yaciamiento cultural de esa entidad pues yo creo que todavía reforzaría más el valor lo que sí habría que buscar es la manera de que también incorporar algún elemento de hostelería y de ocio como está ocurriendo en otros ámbitos de esta misma naturaleza de este mismo estilo de mercado central en otras poblaciones españolas para que tuviera un aprovechamiento durante el mayor tiempo posible yo creo que habría que buscarle una amplitud desde el punto de vista de la hostelería de la restauración y también una amplitud de horario de tal manera que también en horario de tarde pudiera ser aprovechado en beneficio de los concesionarios de los clientes y por tanto del conjunto de la ciudadanía Presidente ¿qué espera usted? y vamos a pasar a otro tema que ya no tiene que ver con la presidencia de la ciudad que no es sino con la presidencia del Partido Popular o del Partido Popular del que usted es militante ¿qué espera usted del Congreso que dentro de unos días dentro de una semana se va a celebrar en Madrid? Bueno, yo creo sinceramente y sin que nadie se moleste que en estos momentos precongresuales el Partido Popular me parece a mí que está transmitiendo una sensación de seguridad de solvencia de consistencia de coherencia el Partido Popular no tiene dudas en cuanto al liderazgo el liderazgo creo que es un liderazgo indiscutible en la persona del presidente Rajoy un presidente que ha demostrado muchas virtudes pero entre ellas fundamentalmente el de la templanza la ecuanimidad y la capacidad para saber gestionar y administrar los tiempos tanto en lo que se refiere al partido en el ámbito puramente interno como y esto me parece mucho más importante como presidente del gobierno antes lo referíamos ¿no? ¿cuántas veces aquí se oía tiene que pedir el rescate? tiene que pedir el rescate España no es viable digo no es viable España desde el punto de vista económico obviamente como decía la gente ¿no? sin el apoyo sin la intervención de la Comisión Europea de la Unión Europea este país no es viable los servicios públicos no son sostenibles bueno pues hemos salido adelante con una política económica muy atinada muy acertada aguantando el tipo manteniendo firme el timón y llevando la nave a puerto al puerto de la recuperación y de la creación de empleo nos queda mucho camino por recorrer pero creo que eso ha sido una confirmación del liderazgo del presidente Rajoy y luego después de las elecciones bueno cuando todo el mundo de una manera atropellada pues no esto hay que hay que convocar nuevas elecciones esto no puede ser se vaticinaban coaliciones extrañas raras él se mantuvo en una postura diciendo que había que tratar de ahormar un gobierno con una mayoría parlamentaria suficiente y sobre todo en torno a los partidos políticos que defienden el modelo y los pilares de nuestra constitución básicamente bueno pues eso se ha conseguido y lo ha conseguido el presidente Rajoy y ahora llega nuestro congreso y estamos pensando en lo que nos motiva a todos en el interés de España usted verá que a menos de 15 días prácticamente del congreso aquí no se está hablando de de confrontaciones internas ni de ni de pugnas por el liderazgo interno aquí se está hablando de cómo el partido popular puede ser más útil a los intereses de España de cara a los próximos meses eso desde la perspectiva global Ceuta va a tener también presencia una presencia notable en el congreso a través de un modesto servidor que no es por mí que esta presencia que nos otorgan es porque el partido popular quiere que Ceuta coste expresamente en una ponencia tan importante como España ante el mundo España ante Europa en particular aquí la frontera sur la única frontera terrestre que tiene Europa en África pues el partido popular quiere significar eso España como interés los españoles como objetivo fundamental y transmitir centralidad estabilidad consistencia solvencia confianza fuera de de España pues estos son los parámetros del partido popular con un líder sólido consolidado y bueno y que también con una renovación permanente porque uno ve y ve en el partido afortunadamente nuevas caras nuevos bríos pero que esto es perfectamente compatible con el reconocimiento de lo mucho que este partido ha significado para España y quiere seguir significando Presidente nos quedan prácticamente un minuto pero yo creo que es la última pregunta comparte la fórmula presentada por el vicesecretario de organización señor Maillo sobre la manera de acercar de alguna manera que sea los militantes tengan más que decir a la hora de elegir a los rectores regionales provinciales del partido totalmente pero es que además eso en el partido popular yo creo que nunca ha habido déficit de participación de los militantes pero todo lo que significa utilizar ahora también las nuevas vías de contacto con la con la militancia con los simpatizantes para que estemos atentos a sus inquietudes a sus aspiraciones me parece extraordinariamente positivo pero yo creo sinceramente que el partido popular eso siempre lo ha tenido como objetivo y que ha dado respuesta a eso y el planteamiento de nuestro vicesecretario general me parece muy afortunado al respecto Presidente una última ¿se presentará usted en el 2019 o todavía queda mucho tiempo? Hombre queda mucho tiempo ¿pero usted tendría fuerza si sigue? ¿usted se siente con ganas? al día de hoy sí pero claro quedan dos años y mucho por hacer a mí lo que más me ilusiona es poder concretar esos proyectos que estamos hablando que el plan de barriada sea una realidad que las obras de dotación de suministros básicos en el príncipe y de urbanización que ya se iniciaron las culminemos que podamos concretar los de la pista de atletismo que tengamos los dos puentes que el programa de aglomerado asfáltico se adjudique en este primer trimestre del año es decir que los servicios básicos sigan avanzando por la línea adecuada que sigamos siendo la entidad local de España que más recursos destina en términos per cápita al gasto social que sigamos estando activos en materia de servicios sociales y que la educación sea el eje central de la sociedad ceutí esto es lo que a mí me preocupa pues agradecerle por haber venido a La Voz del Faro yo creo que hemos aprovechado bien la hora la verdad es que hemos hablado de todo yo creo que ha sido una entrevista completa y se nos ha quedado diría que corta bueno pues muchas gracias y hasta una nueva edición de La Voz del Faro muchísimas gracias Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro La Voz del Faro Gracias.